Aire Europa es finalista en dos categorías de los premios de European Mission AdWords EMA 2022, que reconocen la excelencia en la clase Business y también a las aerolíneas que destacan en el corto y medio radio para pasajeros de negocios. Ambas nominaciones suponen un importante reconocimiento al trabajo que la aerolínea lleva a cabo para alcanzar la máxima calidad en sus servicios y ofrecer al pasajero una experiencia única de viaje. De hecho, los clientes Business de Aire Europa disfrutan de un amplio rango de beneficios, no solo a bordo, sino también en tierra, incluso antes de acudir al aeropuerto. Entre sus ventajas se encuentran la selección gratuita de asiento, la disponibilidad de una línea exclusiva de atención, la prioridad en el desembarco de maletas, la opción de facturar un mayor volumen de equipaje, embarque y desembarque prioritarios o mostradores exclusivos de facturación, así como acceso a salas VIP. Asimismo, además de contar con la comodidad de los asientos para Business con que están equipados los Boeing 787 Dreamliner, los pasajeros de esta clase cuentan con los más exclusivos servicios como la cocina del laureado chef Martín Berasategui, conexión gratuita a Internet o el más completo y actualizado entretenimiento audiovisual. La última mejora de las que se pueden beneficiar los pasajeros Business de Aire Europa ha sido la ampliación de horario de las salas VIP del aeropuerto Adolfo Subárez Madrid Barajas, una medida que garantiza su acceso las 24 horas del día.